de la tarde, sin acuerdo, por lo menos no a la vista, avanza el paro camionero en Colombia, hay concentraciones en por lo menos cinco departamentos de nuestro país, y en dos hay bloqueos intermitentes. Vamos a hacer un recorrido por las diferentes regiones del país, ya vamos con Eduardo Manzano, quien se encuentra en la Galería Alameda de Cali, donde se están sintiendo el impacto de este paro, pero arranquemos con Beatriz. Beatriz se encuentra en la Ceja en Antioquia, donde los campesinos debieron botar la leche porque no hay cómo sacarla de la zona. Beatriz Rojas con la situación en ese departamento. Así es, toda esa leche que se está perdiendo está represada en esta zona del departamento. Hacia allá están los municipios de Sonzón, Abejorral, La Ceja, La Unión, y también el Carmen, pues allí todos sus productores están botando la leche porque no la pueden sacar. Son 810 familias que pertenecen a la cooperativa Unilac, que están teniendo pérdidas de hasta 400 millones de pesos porque toda esta leche no la pueden sacar de las fincas y la que logran sacar se pierde en los puntos de concentración, es lo que nos ha dicho el gerente de Unilac. Los campesinos están botando en sus fincas la leche porque no las podemos recoger. Nosotros acá en planta también hemos tenido que botar porque ya no nos cabe y en algunos puntos de vías del país hemos tenido que botar leche porque se ha dañado en vista de que los vehículos no pueden continuar. ¿Y estamos hablando de qué ciclas? Estamos con una pérdida aproximadamente de 70 a 80 mil litros por día. Esa leche no puede pasar por uno de esos puntos, por ejemplo, nosotros estamos aquí en la glorieta que conecta a todos estos municipios y como ustedes están viendo en imágenes allá están todos los camiones parados y aquí están sus conductores y algunos dueños que están desde hace unos 10 días haciendo parte de este paro. Dicen que no se van a mover, que ellos aquí están perdiendo plata, que necesitan trabajar pero que también necesitan que los escuchen y que hasta que no los escuchen no van a permitir que los alimentos pasen porque es una forma de presión. Esto es lo que ellos dicen. No, y aquí no nos movemos, aquí no estamos firmes hasta que nos arreglen y llevamos 10 días aquí ya. ¿Sabe por qué estamos comiendo? Porque los dueños de finca de por aquí nos están regalando, nos vienen y nos traen la liga para hacer de comer porque nosotros ya estamos sin un peso aquí. Pero no solamente la afectación es en el gremio de los lecheros, hacia el oriente del departamento también se están represando alimentos como la zanahoria, la papa, el repollo y esto hace que esos alimentos suban de precio. Las autoridades tienen caravanas de acompañamiento para todos esos campesinos productores y pues les dicen que se acerquen para ellos poderles colaborar y hacer esos recorridos con ellos por los puntos de concentración del departamento de Antioquia. Nosotros hacemos presencia en uno de ellos aquí en el municipio de la ceja al oriente del departamento. Beatriz Rojas, Noticias Caracol.